Se agarran, se agarran, Rey Dianita contra Danny Darko, Danny Darko haciendo representación una vez más a los votos, pañada el buen Terry Bogart peleándose con el niño de Disney, ¿cuándo pensaste que esto iba a ser posible? Pues desde el match 4 de lo que harían a Sora, ¿no? Así que desde ahí me la nada me iba imaginando y pues ya por fin se hizo realidad un poco después, ahorita, pero bueno, te voy a preguntarte a ti, tú como también sos Terry, como van a anidar, ¿qué tal ves este matchup en contra de Sora? Bueno, digamos que pues Sora, pues al ser ligerito, pues sí se puede ir de unos golpes bastante fuertes de Terry, pero a decir verdad, como Sora es bastante escurridizo y sus hitbox son bastante tricky porque duran bastante, pues eso es lo que le juegan. Ahora sí que es un arma de doble pilo la que tiene aquí Rey Dianita, pero ahora sí, eso es lo que veo más amplible, que nada más por el simple hecho de tener una espada que le gane a todo, es cuestión de que el macho se lo doy a Sora. Ok, pues incluso aquí en Battlefield, que comúnmente podría ser bueno para Terry, ya que con el combo de skill de Power Geyser se puede llegar a ser más común, ¿no? Que puede ser el Power Geyser de anti-aéreo. Sí. A Sora también le pueden beneficiar porque igual y no es alguien que te mate muy temprano, pero así sale que te anda juguleando mucho tiempo, así que con la plataforma se va a beneficiar más de ello. Y también con el game plan raro que tiene en la orilla, pues este Rey Dianita está ya muy imposible, ya que se nos murió, pero un posible triste que ya se nos acaba de morir, ¿no? Así es. Pues una dominancia muy clara. Así es, y saludos al buen Likoy que nos está viendo aquí, nada más viendo a toda esta gente de aquí, de Veracruz, en el torneo organizado por... Por nuestro patrocinador que es Liverpool, que es parte de nuestra vida, así que vemos que ya ese Tristock se acaba de ir, pero ese Terry Bogart tiene un 94% de déficit en contra de 12 y sus dos vidas todavía en juego. Pero vemos que le entra el Up Smash y también es bastante difícil entrar en contra de los hechizos que se avienta este Sora, porque aparte de que la bola de fuego del Piraga no hace mucho knockback, te deja muy estuneado y eso te deja abierto a Grabs, a Nach Attack. Que en el orilla puede llegar a matar incluso. Sí, puede llegar a matar incluso, sí. Yo creo que... Ay, justo, justo, dicho y hecho. Y el 2-Frame haciendo caso a todo esto, ¿no? Que fíjate que de por sí Sora tiene un buen juego en la orilla, ahora agrégale a un personaje como Terry, que tiene una buena recovery en el sentido de que llega muy lejos, pero casi siempre va a estar llegando por la orilla, o sea, va por el lecho. Y este Sora teniendo un counter que puede llegar a romper el OP invencible, porque no solamente es de que dé el counter, no, o sea, también detiene el movimiento. Yo creo que sí es algo un poquito más malo para el buen Terry, ¿no? Ah, sí, sobre todo. Sí, 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 mata, mata. Lo que no era esperado es que le hicieran balas en contra Terry, pero ahí se andan rifando. A ver, ¿qué onda con estos dos que... Ya sé, hasta la madre que no dejan de ir a la pantalla de control, ¿eh? ¿Cuánto? ¿Cuánto le ganó? ¿2-1? ¿2-1, 2-1, 2-1, ah? Ok, pues ahí un resultado upstream, de Edge contendiente a Top 8, Pokémon Trainer contra Fire, pero bueno, es Top 8 de Losers. Ah, luce ronda 5. Ajá, es para el Top 12 y... Oye, espérate. Ah, no, sí, sí, está bien. Ya también es el Top 12, esto va diciendo 2 de 3. Esta es otra ronda. A ver cómo le va. Entonces, este rellenita que le da un otero a favor de esta profesora. Y hoy, con todo de Parry, le está mandando mensaje, ¿no? A este Danidarko, de que no le vamos a tener tan fácil a la hora de volver. Incluso buscando ahí un bonito antiaéreo para ver si llegaba a cazarle a este Danidarko. De poder a cazarle ese Power Dump por adentro, pero no. Se termina rajando un poco la orilla, lo cual le termina beneficiando para vivir un poco más. Pero vivir un poco más en Smash. No sé de qué tanta utilidad te dé, ¿no? Cuando no estás pudiendo concretar del todo esa ventaja que incluso lo congelan. Y da un POINC y ya se nos muere. ¿Qué clase de nalgada fue eso? Por eso funaron a Terry Bogart aquella vez. Y le regresaron el favor estando congelado. Y un pequeño golpecito. No puede ser. Lo baja mucho, pero no lo rompen. O sea, uno lo rompió. Está cagado que sí. No, no dejó volver. Lo dejó volver. ¿Otra navegada? Nada, nada. Ya iba a hacer mucho disrespect ahí. Pero el Buster Wolf con ese armor le valió al Piraga. Sí. Eso es lo que pasa. Inteligentemente ahí usando sonda para regresar al straight pegándole a un buen Terry. Y ese Smash se quedó justo en la cara de Terry ya. Tres stops en contra de una. Pero con ese ya Power Don't. La tradicional de la caza fue lo suficiente para llevarse a la primera stop. Rompiendo el foco de eso con un Nerf. Nunca lo había visto venir. Y eso que soy Main Terry. Desde ahí a ver qué onda. Porque yo siento que este Nerf está teniendo un juego muy conservador. Cuando siento yo que en esta desventaja deberías empezar a proponer un poquito más de juego offstage. Que a final de cuentas es algo arriesgado. Pero cuando lo puedes llegar a tener posicionado al rival. Sí. Esa madre del Nerf a Born in Oclo nomás mata en 50, 60, güey. Es que no está del todo a llegar a considerarlo. Pero sí, ahí es un juego que mantiene mucho ahí sobre el centro del escenario. Igual ya este Rey Dianita con la movilidad extraña de Zora. Puede estar haciendo ese juego como circular. Y pues vaya, no estarse comprometiendo tantísimo con las opciones de este Danidark. Que pues poquito a poquito está buscando sacar las stocks. Pero pues todavía tiene ahí que concentrar al menos un combo más. Sí. Tenemos que a pesar de haber tenido la desventaja en stocks hace un ratito. Vemos como logra mantenerse a la raya. Diciendo, ¿sabes qué? No me vas a sacar así tan fácil. Mínimo, te vas a sacar un segundo juego para que nos vamos al tercero. Y vemos aquí la situación, 88 en contra del 71. El factor Rage puede beneficiar al Ben Terry Bogas. Porque esa es hora ya de un Born Nápoles en la orilla. Se puede ir con un Power Dunk bien leído. Porque le leyó el salto que iba a regresar con el Free Saga. Un efecto. Y estuvo raro. Porque la verdad yo sí andaba viendo a este Danidarko. Yo sí andaba viendo a este Danidarko saltando. O sea, como que era medio obvio. Que igual iba a llegar por arriba. Y pues Neutra le quedó a Free Saga. No lo entendí la neta. Pero pues bueno. Se van a ir a un día. Yo creo que estaba leyendo que se le quería sacar con un Born Nápoles. Que fue lo que dije. Pero salió con un Power Dunk y es válido para llegárselo al top. Vemos tercer juego. Nos vamos todavía en Pokémon Istarium 2. Se lo quería robar con ese. Pero no lo pudo. No tenía bastante daño. No tenía bastante Rage tampoco. Y es lo de la suya. 107 en contra del 61. Este está bastante fuerte. Quise sacar el Tondaga. Pero es bastante lento. Y este Born Nápoles se lo lleva. Otra vez haciendo de la suya. No se lo pudo llevar con el Rage Sintacol. Excelente S.Fanty. Voy a ir, pero Nápoles. Este Rey de Anitta. Uy. Riff ahí otra vez. Pero vemos. La clásica Jaff Jaff Power Dunk. Bueno, suficiente para llevarse la primera stop de Dianita. En este tercer juego. Congelan a Terry Bogart. Teniendo el go. Pero no sabiendo lo aprovechar. Esto es una situación. Dos a dos. Cero a cero. Y la segunda entrada la tiene aquí. Este Rey de Anitta. Con un sólido 29%. Haciendo de la suya. Es como ves este más gordo. ¿Quién crees que se lo lleve en el bolsillo? Bastante parejo el macho. En efecto. Y aquí la cosa es que Rey de Anitta. Está empezando a incomodar mucho. A este Terry de Dani Darko. Está empezando a hacer. Esas funny hitboxes. Que pues igual. Y como que en el papel no se ven tan buenas. Salen medio lento y raro. Pero no sabes cómo reaccionarlas. Y sí. O sea. Te terminan metiendo entre una y otra. Ahí este Dani Darko. Metiendo el. Entregándose. Le hizo la no-yo. Muy mal. Exactamente. Le hizo la no-yo. Como dijo el buen burgo. O sea. Quería apostarle a matarlo temprano. Y lo mataron temprano a él. Es como si fuera un Side of the Inciner. O sea. Es una jugada que. Después de darle está temprano. Pero si la cagas. Pues mira. En qué situación le estás poniendo. Tomando en cuenta que es última stock. ¿No? De última match. Creo que fue muy arriesgado. Y de torneo. Ahora sí que. El que pierda aquí. Ya se va a despedir del torneo. Ya no avanza al top 8. Esto. O sea. Es bastante complicado aquí. En parte de Dani Darko. Con esos parries. Que se avienta muy bien. Este Dianita. Vemos como. Aterriza sobre la cara. De. De Terry. Pero. Ya se murió. Jab. Jab. Rising Tackle. Fue lo suficiente. Con un race test. La plataforma. Es que nada. La plataforma le ayudó bastante a Dani Darko. Para poder matar. Y aquí la cosa es de que a ver. Cómo pueda llegar a aprovechar a Dianita. Para matar a este Terry. Que todavía tiene potencial. Bueno. Ya. Ahora sí. Tenemos el GO. Y sí. Ahí va la primera. Estos desmachos cargados. Están prohibidos. Sí. Están prohibidos. Porque Terry ya tiene la entrada gratis. Ya que tiene Armor. Y mira. Está buscando ahí. Opti. Está even. Está even. Está even. Cualquier lo que lo lleva. Aquí el que. El que tenga. La primera entrada. Ya lo que viene ahí. Buscando arriesgadamente. El Graf. Queriendo hacer el 2-3 con el Dach Attack. Pero le pega la punta de. Y ahí la tenía. Y ahí la tenía. La tenía los dos. Una lástima. Y si la va a terminar sacando. Está alivarco. Contra todo pronóstico. No puede ser. Sacando el Opset. Sacando el Opset. Al ser uno del torneo. De mi modo. Este Rey de Anita va a tener que. Hacer un camino. Un tanto importante. Una lástima. No terminó sacándola. Dos de tres. Es dos de tres. Porque es losers. Top doce. Ya oíste. ¿Vamos? Simón. El que avanzaba era top ocho. Toma. Está terrible. Sí. Lo terminó. Rateando súper feo. Pero por el modo Rey de Anita. Es uno del torneo. Se los termina matando. Uno de los favoritos. Uno de los favoritos. Una lástima aquí. Para los muchachos que lo estaban poniendo en el chat. Pero bueno. Y ahí la dejamos. Y pues bueno. Pasamos de momento un corte. Para ver si vamos a poner a nosotros de Lucex. Para ver si ya pasamos a las winners. A ver. No lo puedo grabar. Sí. Pues nada más que nos digan quiénes bajos. Que aquí ya veo a Lilo y al Pulsex jugando. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.